¿En qué me parezco yo a un futbolista? En que los dos viven de la patada. Top 6 La frase que condenó a este personaje del Chavo del Ocho, de los programas favoritos de televisión mexicana, como también de toda Latinoamérica, fue sin duda alguna el Chavo del Ocho, el cual bajó personajes como El Chavo, Kiko, La Chilindrina, Don Ramón, Doño Florinda, El Profesor Jirafales, El Señor Barriga, La Bruja del 71 y más, generarían personajes que hasta el día de hoy permanecen en el folclore, ya que sus entrañables actuaciones y las historias que veíamos de pequeños y no tan pequeños, hacen que realmente se nos enternezca el corazón al recordar aquellos tiempos. Y es que sin duda alguna estos personajes captaron inmediatamente la atención de chicos y grandes. Este programa con una enorme audiencia de América Latina se convertiría en el programa de más raping, aunque muchos han olvidado a otros personajes como Patty, Godínez, Ñoño, o inclusive Jaimito el Cartero, pues a pesar que sí son conocidos, no se puede comparar su fama con la de Kiko, La Chilindrina o el propio Chavo del Ocho. Sin embargo, este último personaje, Jaimito, es recordado por los fanáticos arsérrimos de la propia serie, pese a no ser los personajes más importantes ni principales de la producción de Roberto Gómez Bolaños. Y es que como vio a todos, puesto que era un señor de la tercera edad que siempre andaba en su bicicleta repartiendo su correspondencia a los vecinos, quien tendría tristemente una frase que condenó su vida. De las frases más célebres, finalmente del propio programa, se destacaba la del Jaimito, la cual era que quería evitar la fatiga. Al parecer esta frase terminó con la vida del actor, ya que, a través de grabaciones del Chavo del Ocho, esperaba Jaimito para enseñarle que podía brincar desde el quinto escalón, pero nunca bajó, y Chesterito subió a verlo. Sin embargo, el actor secundario había fallecido. En el libro escrito por el propio Roberto Gómez Bolaños, el diario del Chavo, relata que cuando encontró a Raúl Chato Patilla sin vida, parecía estar soñando algo bonito, ya que se notaba alegre a no ser que cumpliera con la famosa frase que repetía diciendo, prefiero evitar la fatiga. Y en ese momento, ya se encontraba descansando en paz. Y es que sin duda alguna, a pesar de que Jaimito era un personaje secundario, sino de alguna marcó la infancia de muchísima gente, ya que inclusive en la famosa ciudad de Tangamandapio, que en la ficción se trataba de su ciudad natal, existe realmente una estatua dedicada al propio personaje, siendo de esta manera que, pasará la historia finalmente como Jaimito el cartero. Y a pesar que mucha gente ha querido marcar todo esto como un crequipasta, tristemente sí sucedió. Y es que en series tan lojevas como estas, como el Chavo del Ocho, tarde o temprano algún actor se va a ir de manera totalmente inesperada, como sucedería finalmente con Don Ramón, Jaimito el cartero y muchos otros que pareciera que de un día a otro habían dejado finalmente esta vida. Pero dime, ¿ya conocías realmente la frase que condenó la vida de este famoso personaje, pero que sin duda alguna dejaría un enorme legado, tanto para chicos como grandes? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.